Nos duela a todes, mujeres y disidencias, violencia a las diversidades, la comunidad LGBTIQ+, también existe. No tuviera corazón, no sufriría tanto, no sufriría tanto. ¿Cómo podés ir al baño de hombres? ¿Y no te da vergüenza sacarte la remera? Callar duele más. Por eso, juntes, alzamos nuestras voces y puños. Las violencias por motivos de género son una problemática extendida y estructural que afecta la vida de miles de mujeres y personas LGBTI+, en nuestro país y en el mundo. La LGBTI-fobia es una forma de discriminación que está muy presente en nuestras sociedades. Desde la invisibilización de las diversas expresiones de la sexualidad, hasta la movilización y acción en contra del reconocimiento de los derechos, utilizando argumentos religiosos que pueden incitar a crímenes de odio. La violencia y la discriminación hacia las diversidades y disidencias puede definirse como ya sea el menosprecio, la subestimación, el desmedro o incluso también la tortura o matanza de las personas que integran el colectivo LGBTIQ+. ¿Cuáles son las personas que integran el colectivo? Personas que no transitan este mundo, digamos, acorde a los binarismos y a la heterosexualidad obligatoria que este sistema patriarcal nos impone. Es una violencia que se puede manifestar de diversas maneras, puede ser a través de la invisibilización o el borramiento también de las sexualidades diferentes a la heterosexualidad. Puede ser a través de la violencia verbal, física o incluso simbólica, que deriva siempre en la exclusión o la subordinación de personas que sean lesbianas, gays, trans, bisexuales, intersex. Es un tipo de violencia hacia la identidad de género. ¿Por qué? Porque ataca a las personas en su subjetividad y basándose en una escala valorativa que está nuevamente, reitero, impuesta por un sistema patriarcal y heteronormativo que nos dice qué es lo normal y hasta cierto punto también cuáles son los cuerpos que importan y que merecen vivir o no dignamente. Actos de discriminación y hechos violentos contra el colectivo LGBTIQ+, pueden denunciarse en organismos que abogan justamente por la defensa de los derechos humanos como ser el INADI y también ante la justicia. Sabemos que hay normativas que nos protegen, que reconocen la violencia hacia las identidades de género y disidencias y tampoco podemos olvidar la sanción de la ley Micaela que obliga justamente a trabajadores del Estado a implementar la perspectiva de género. Hay realidades que no podemos ignorar. Es necesario superar las desigualdades sociales y buscar el crecimiento. Sigamos luchando contra las políticas represivas, expulsivas y de maltrato con las que vivimos. Porque no es una cuestión de géneros, es una cuestión de empatía y reconocimiento. Si estás viviendo una situación de violencia o necesitas ayudar a otra persona, comunícate. Llama al 911 o a la Guardia de la Secretaría de la Mujer, Diversidad e Igualdad de la Provincia de San Luis. 2665-1354-63 Estamos para ayudarte, informarte sobre tus derechos y acompañarte. En algún lugar del mundo hay algunas reclamando por nuestros derechos. Somos más. Cada vez somos más. Estamos apurades. Estamos enojades. Ahora estamos preparades. Fue una producción de estudiantes de cuarto año de la Licenciatura en Comunicación Social de la Universidad Nacional de San Luis. Para la Secretaría de la Mujer, Diversidad e Igualdad de San Luis. Porque una mujer, porque una mujer, defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo.